Desde un inicio recordemos que cuando el presidente municipal Armando Cavada quiso nombrar al titular de policía pues no hubo un trabajo en equipo ni coordinación efectiva entre el gobernador, hubo un rechazo contundente entre la propuesta que traía y bueno pues estos son problemas que desde hace un año y medio venimos sufriendo los juárenses, ¿no? La falta de coordinación de los tres niveles de gobierno es lo que hoy trae otra vez nuevamente estos índices alarmantes donde se ha incrementado muchísimo los homicidios dolosos pero también donde vemos que hay una gran irresponsabilidad donde no quieren reconocer que existe esta falta de coordinación, donde cada quien trae sus estrategias y donde cuando vemos que no hay una coordinación efectiva lo único que pasa es precisamente esto que sigan en aumento muy importante los homicidios dolosos pero también que muchas familias de este tercer distrito que hoy estamos haciendo una campaña de frente con los ciudadanos pues denuncian que en toda la ciudad no solamente en las colonias de este tercer distrito las lámparas de día están prendidas, de noche están apagadas por la obsesión del presidente municipal de decirle a los juarenses que no sirven las luminarias de Ciudad Juárez y esto por supuesto que él trae una gran responsabilidad que él tiene que darle frente porque así son las facultades expresas en la constitución a la inseguridad que hoy prevalece en cada una de las colonias pero en toda la ciudad y también la falta de coordinación con el gobernador del estado esto hace precisamente que se tenga no solamente resultados desfavorables sino que hoy los ciudadanos nuevamente vuelven a sentir este miedo y este temor no queremos volver a esos índices alarmantes, queremos que garanticen la paz y la seguridad a todos los juarenses entonces que se pongan a trabajar en lo que es su facultad constitucional y sobre todo en la coordinación efectiva que debe haber en un tema tan importante como la seguridad de este país gracias